Me dolerá y mi culpa será porque yo lo quise así Locura de amor, mi mente voló y no puedo olvidar Me haces despertar y me va a asfixiar esta obsesión Aposté y lo di y ya lo perdí, nada me quedó Peligro es amarte así Más que respirar yo te amo así No me importo, siempre supe que corría Hacia un túnel sin salida, te amo así Y, y, peligrosamente te amo así Oh, no Peligro es amarte así No Suelo creer que tengo el poder para atar y deshacer Pero ya ves que tú eres el tren y en una vía me amarré Me haces despertar y me va a asfixiar esta obsesión Aposté y lo di y ya lo perdí, nada me quedó Peligro es amarte así Más que respirar yo te amo así Y, 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 y Y simplemente pasó Lo sé, lo sé Solo hacia ti puedo ir El fuego eres tú y yo gasolina Te amo, te amo, mi amor, te amo, te amo así Más que respirar, yo te amo así Oh no, no me importo, siempre supe que corría Hacia un túnel sin salida, te amo así Oh no, peligrosamente te amo así Oh no, peligroso amarte así Oh no, peligrosamente te amo así Te amo, te amo, mi amor, te amo, te amo así Más que respirar, yo te amo así Oh no, no me importo, siempre supe que corría Hacia un túnel sin salida, te amo así